You cook it all away, I give it all away, you take my freedom lord Scorpio Sky lo defiende contra Sammy Guevara y empezaría rápido Sammy atacando a Scorpio Sky llevándolo al esquinero, y después de una contralona rápido el dominio pasa a Scorpio Sky quien también lo castiga en la esquina, después de unos machetazos dominaria a Sammy Guevara aunque casi lo sorprende Scorpio Sky con su TKO, pero Sammy con una patada lo sacaría del ring para castigarlo con la barricada, aunque Scorpio Sky también haría lo mismo y un powerslam en suelo, aunque cuando lo querría estrellar en los escalones Sammy Guevara le haría un moonsault, pero Scorpio Sky lo sorprendería en el filo del ring ya que le aplicaría su TKO. Tomaría ventaja ahora Scorpio Sky con golpes y rodillazos en la esquina y unas quebradoras hasta que se recupera Sammy aplicando una patada y un Spanish Fly. Aunque cuando se preparaba a volar Ethan Page sacaría a Scorpio Sky, pero aún así Sammy se lanzaría sobre ambos haciéndoles un shooting star press. De regreso al ring aplicaría un cutter, aunque algo bocheado, pero cuando cubriría a Scorpio Sky el árbitro sería distraído por Dan Lambert, pero se metería también Ty Conti quien se fue detenida por Paige Van Sant quien salió para atacarla. Ya para terminar Sammy Guevara le daría un golpe bajo a Scorpio Sky que no vería al árbitro para después aplicar el GTH para llevarse a la victoria y convirtiéndose de nuevo en el campeón TNT. Vamos con una promo rapidita entre Jonathan Gresham y Dalton Castle, así que nos vamos con esta rápida lucha con la segunda de la noche por el campeonato mundial de Ring of Honor Jonathan Gresham contra Dalton Castle. Empezarían dándose la mano y con el llaveo contra llaveo donde sale mejor Dalton hasta que se va con unos lazos donde lo sorprende al final este Jonathan Gresham dándole unas patadas. Después de unos comerciales Jonathan fallaría una plancha a la cual aprovecha Dalton y le aplicaría unas pinzas. Dentro del ring se fallarían varios machetazos hasta que por fin Jonathan conecta a uno, pero Dalton empezaría a dominarlo con su plexes, aunque cuando preparaba su Bangarang este Jonathan lo revierte a una guerra de paquetitos y ya para terminar Dalton fallaría una patada al esquinero donde Jonathan lo atrapa en el Octopus Lock, donde lo hace rendir para llevarse la victoria y reteniendo su título. Después de la lucha saldría Jay Lethal junto con Sanjee y Sadnam Singh, quien este último ataca a Dalton Castle y sus acompañantes para que después Jay Lethal aplicara su Lethal Injection a Jonathan, quien todavía fue atacado por Sadnam Singh, quien lo desotaría en el ring. Saldrían Lee Moretti y Matt Seidel a defenderlo, pero igual serían chingados por Sadnam Singh, hasta que saldría Samoa Joe con un tubo metálico para ahuyentarlos. Ahora sí nos vamos con la clásica cartelera antes del main event, donde el miércoles en Dynamite tendremos a Warlow contra The Butcher, tendremos el debut de Hook en Dynamite, tendremos lucha clasificatoria en el torneo femenino de Owen Hart de la doctora Britt Baker contra Daniel Camela, también en el torneo masculino de Owen Hart tendremos a Jungle Boy contra Kyle O'Reilly, un Dream Match entre Dustin Rhodes y Sien Pong y la Coffin Match entre Andrade el Ídolo y Darby Allin. Y también tendremos un gran anuncio de Tony Khan, que seguro será algo de Ring of Honor. Y la siguiente semana, el viernes, en Rampage tendremos a Daniel García contra Eddie Kingston, donde todos sus acompañantes son baneados del ringside y por el campeonato TBS a Jade Cargill contra Marina Shafir. Ahora sí nos vamos con el finche perro main event de la noche, Thunder Rosa defiende su campeonato femenino de AEW contra Nyla Rose y rápidamente atacaría a Nyla Rose sacando del ring a Rosa, quien la estrella en la barricada, hasta que Rosa la estrella en el poste donde aplicaría un bulldog en el ringside y también la golpearía con la barricada y al subirla al ring aplicaría una patada desde el esquinero. Pero aún así seguiría dominando a Nyla Rose, quien la castiga en la esquina. Aunque Rosa la sacaría del ring, Nyla Rose la atraparía en un bombazo en el filo del ring. Después de los comerciales irían a una guerra de golpes donde sale mejor Rosa haciendo una stunner, aunque preparaba una plancha a Nyla Rose la atraparía para aplicar un rodillazo en las cuerdas que fallaría, así que Rosa haría un sunset bump, pero igual la cuenta solamente llega a dos. Nyla Rose empezaría a dominar con unos lazos y un power slam, pero al querer aplicar una plancha en el filo del ring esta la fallaría, pero aún así esto no le afectaría ya que aplicaría otro slam, pero la cuenta solamente llegaría a dos. Ya para terminar, Rosa la sorprendería con una horracarrana donde también le haría la cuenta, ahora sí para llevarse la victoria, un tanto anticlimático, pero pues fue así. Para retener su título concluyendo con el show con Rosa celebrando con el público.